Y hoy comenzó en Bruselas, Bélgica, una reunión del Consejo Europeo centrada en el cambio climático. Los líderes de los 28 países miembros esperan conseguir una política ambiental común de cara a la cumbre de Naciones Unidas sobre este tema que tendrá lugar en París el próximo año. Entre hoy y mañana los jefes de Estado y gobierno de los países miembros de la Unión Europea esperan llegar a un acuerdo sobre la reducción de gases de efecto invernadero. Según el presidente de Francia, François Hollande, los 28 deben dejar sus diferencias y servir de ejemplo al mundo. Se espera que la Unión Europea pacte reducir las emisiones de dióxido de carbono de los hogares, plantas eléctricas, carros, aviones y demás a un 40% en 2030. Con este pacto cerrado van a presionar sobre todo a China y Estados Unidos a que apoyen estas medidas en la cumbre climática de Naciones Unidas que se celebrará en París el próximo año. La lucha contra el ébola es otro de los temas de la reunión. Para el premier británico David Cameron, este es el principal riesgo que corre en los 28 y por eso deben cortar el problema de raíz en África. Este viernes está previsto que el Consejo Europeo trate la situación económica en el continente.